Colombia merece la paz porque durante 50 años hemos padecido el conflicto armado interno más largo, más sangriento y más doloroso en toda América Latina. Colombia merece la paz porque ya es suficiente con todas las víctimas, con todos los huérfanos, con todas las viudas, con todos los desplazados, con todos los despojados, con todas las personas que se han visto afectadas en su dignidad humana, en sus derechos humanos por este conflicto triste, atroz y doloroso que ha padecido Colombia durante 50 años. Colombia merece la paz porque todos esos recursos que invertimos en la guerra podemos empezarlos a invertir en la paz, en construir infraestructura, en construir oportunidades para el agro, para los campesinos, en construir presencia institucional del Estado en todos los rincones de Colombia y de esa manera asentar el proceso de reconciliación y de paz que merece desde hace 50 años nuestro país. No más víctimas, merecemos la paz.